Una actividad especial la Policía Nacional celebró este fin de semana con las madres de terrazas del puerto Sudía. Ellas se mostraron agradecidas con la atención brindada por los uniformados. Gracias a la Policía Nacional de Colombia por darnos hoy esa felicidad de sus momentos tan inolvidables que pasamos hoy. Gracias una vez más, que Dios los bendiga a todos ustedes, Policía Nacional de Colombia, que viva, les agradezco mucho esta fiestecita que nos han hecho a todas las madres y que Dios los bendiga y que los protege a toda la Policía Nacional. Fue una actividad llena de alegría y sorpresas para estas madres del suroriente de Barranca Bermena. Que un día tan especial para todas las mamás, nunca lo había visto aquí hasta hoy, aquí en este bonito terraza del puerto. En momentos en que la nación afronta una onda crisis, jornadas como las vividas este fin de semana en terrazas del puerto son jornadas que convocan a la reconciliación de todos.